El destino nos juega una de sus malas bromas En la cual no vamos a poder llegar Necesito hacer un libro Necesito hacer un libro No, 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 agua, 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 deje agua No, mis cosas, mis, no, me vas a matar, tranquilo No, 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 no No, no Rápido, las cosas, las cosas La armadura, la armadura, necesito la armadura No, 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 no No, 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 no Déjame, ay, 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 necesito mi armadura completa No, 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 apláquense Voy a, voy a tener que ir allá Vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Llega Llega No, ju, 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 ju Uf ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Está rompiendo la armadura? La espada El arco Necesito comer Y no quedó nada ahí ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo miedo Tengo mucho, mucho miedo Pero lo que él no sabe Es que aunque no puede tener una Armadura igual Junque ¿Te hay algo para hacer Junque? No, 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 no Tú no vengas a molestar Por favor Que estoy pensando Cómo componer este Relajo A ver Necesitamos hacer una mesa de trabajo Ya que De hecho vamos a hacer dos Esto aquí Esto acá Y Y Esto aquí Esto Aquí, acá Acá Y aquí No ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Era abajo? No Aquí, acá ¿Cómo es así el Junque? Ahí está Junkelandia 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 Rápido, rápido Vamos a componer Todo, todo Lo que se dice Todo ¿Qué? ¿Demasiado caro? Lo vale Lo vale, lo vale Esa sí lo vale Ahí todo lo demás Bueno, eso no importa Bueno, eso no importa A ver, a ver A ver, aquí, aquí, acá Ay, pues yo Mi pico Voy a tener que hacer un pico Nada más uno Nada más uno Y Me voy de aquí Yo no puedo seguir en este lugar Donde me maltratan Vámonos Si encontrar la caña de azúcar Podría ser Ahí está, ahí está Despacio, despacio No se vaya a dar cuenta Que ando por aquí Acá hay más, acá hay más Por acá hay Por acá hay Bien, 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 bien Ahora Otra vez las mesas de trabajo A ver Necesitamos madera Más madera No, eso se hace con piel A ver No Aquí Damos eso A ver Esto acá Tenemos el libro Ahora esto Aquí No tengo pólvora Necesito un creeper Necesito un creeper Tengo miedo de bajar Pero voy a bajar Hay pólvora Hay pólvora Necesito pólvora Ay, ay, ay No hay nada Creo que me debí de haber traído Mis perros Esto y esto Y esto y esto Y esto y esto Viajamos esto Y esto también Y a ver Backpack Backpack No, musiquita fea Musiquita fea Tranquila Musiquita fea Ay, 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 ay Necesito matar un creeper Un creeper No entiendo por qué no me traje el famoso libro Si lo necesitaba yo Ahora necesitamos ir a buscar un creeper Espero que ese tipo no aparezca Oh, lo tenía que llamar, ¿verdad? Dejen, dejen 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 No, no, no No, no Esto es un desastre No, no, no Tranquilo Tranquilo Yo te puedo presentar unas amigas De veras No te pasa que bien Tomando en cuenta la situación Pato feo, auxilio, este final de temporada está saliendo muy cardíaco, así es que yo creo que merezco un like y un favorito si les estoy diciendo esto porque yo creo que ya no voy a sobrevivir más. Ay, 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 no, 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 no. Déjame, por favor, por favor, te lo estoy pidiendo, por favor, por favor idiota. Ay, por favor idiota. No, no, ¿qué fue eso? Tengo un familia armado Si aún así no me hace nada Yo me voy, yo me voy Y aquí no voy a encontrar Una bendita aldea Voy a tener que irme por el bosque No, ahí hay otro desierto Y este amiguito No nos va a dejar de molestar Si pueden decirle que por favor Me deje Y esto está poniendo muy Cardiaco Yo tengo que irme Tengo que irme Hola Ahí no hay una aldea No, no, no ¿Qué le pasa a ese equipo? Con razón decía que el ruido y el otro eran sus mascotas y sus lacayos No, me quito mis cosas Y si no traigo el familia armado Ya estaría yo muerto De verdad ya estaría yo muerto porque este tipo Quien sabe que trae en contra mí Quien sabe que trae en contra mí Ay, ay, ay J Necesito el pechito Y acá Yo traía oro Ah, sí Traía yo oro Este libro que necesito Mi casco Y mi casco Mi casco Ahí están las demás cosas Por el momento me ha dejado en paz Dios lo bendiga Por ser tan bueno Y dejarme vivir un ratito más O tal vez es más cruel De lo que pienso Y por lo que veo Creo que hasta me quito las pociones Regeneración Fuerza Regeneración Estantánea No Voy a tener que poner una de estas Y una de estas Voy a tirar esto y esto Y la espada La La espada No Mi espada No Regresame mi espada Por favor Mi espada ¿Qué trance es este? Bicho La espada Mira con que los mato Alguien vio la espada Aquí hay más cosas En esta pinche ciudad Del descontrol Me va a dar Tal vez por acá está la espada No Aquí está No Una hacha Una hacha No Y la espada no está Tengo el pico Perdí la espada Perdí la espada hace rato ¿Por qué no tengo la espada? ¿Dónde está mi espada? En el suelo no está No 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 Gracias.